¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenos días, pues hoy tocó trabajar pero vamos por el Kikiriki que viene de Jaime Navarro tocó ir a traerlo y pues vamos para allá Seguimos con la travesía y escuchando a los tigres del norte aquí vamos amigos ya estamos en la desviación, de allá va a venir nuestro Kikiriki viene de Puebla porque de Guadalajara viajó a Puebla y de Puebla a Cachuaca, es la trayectoria que siguió nuestro Kikiriki que viene de ahí con el amigo Jaime Navarro Pues amigos, acaba de llegar el gallito del criado de Jaime Navarro López muy contentos, bueno es un pollito ahorita vamos a abrir a ver qué tal ahí vemos al pollito mira amiguitos y ahorita vamos a proceder a sacarlo allá en el criadero Música Música Gracias por ver el video.